Hola a las chicas, chicos, ¿cómo andamos? Buenos días, saluditos Bienvenidos, bienvenidas Una vez más por aquí hasta su canal Cupones Gratis, bueno ya saben A dónde estamos llegando Y es a la tienda de Target Sí señores, estamos llegando por aquí Ay no, déjame me agarro Otro carrito, este está Feísimo Ok Estamos llegando ahorita aquí a la tienda De Target y pues bueno Que la corredera comience Se ha dicho, mis cuponeras A revisar sus cupones A todo lo que dan, a revisar por favor Quiero que chequen ustedes Sus cupones de La aplicación de Target Tenemos unos cupones que dicen Only for you, ¿cómo vamos a encontrar Esos cupones? Ya les voy a decir Cómo los vamos a conseguir Este también me viene para acá para estar Checando las cosas que vamos a tener Ya el 90% de descuento De lo que viene siendo productos de Halloween Ya saben que pues bueno Ya pasó la temporada De la De Sí pues ya de Halloween Y eso Entonces pues ya podemos conseguir Las cositas un poco más económicas Sale Bueno, vamos a estar por aquí En la tienda de Target Compartiendo con ustedes Unas ofertas Les quiero contar todavía Que siguen las ofertas Y los glitches Que les había compartido El domingo Algunos No todos Ok Ya no está disponible El de los De los Sprites Ese se acabó Súper rapidísimo Entonces pues Ya ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Así pasa cuando sucede Pero bueno Este Todavía están disponibles Los de Los de Listerine Ok ¿Dónde están estos? Los de Listerine Que cuestan el precio De 1.99 ¿Cómo ustedes se dan cuenta? Si todavía Están disponibles Van a agarrar El producto Estos están Compras 4 Recibe 5 dólares En una tarjeta de regalo Ok Vamos a ver Si es que no me equivoco Voy a escanearlos No me equivoqué Todavía ya no Ya no están funcionando Ya no están funcionando Pensé que todavía Sí pero no Me equivoqué Mis chicas Todavía no Es así A ver Si este todavía Está funcionando El de Este de aquí Todavía está funcionando ¿Cómo me doy cuenta? Lo escaneo Y en la parte de abajo Me aparece Mira Este aún funciona Ok Veamos si los productos De estos De 99 centavos Está funcionando Porque No lo pude hacer Con las pastas dentales De aquí en mi tienda En las pastas dentales Están En liquidación Entonces no me No Mira ¿Ves? Entonces estos están funcionando Ok Estos sí están funcionando Estas pastas No Estas no las puedo hacer Porque aquí en mi tienda Mira Las tienen en clearance Y en clearance No te dan Las gift cards Entonces pues bueno Ni modo Ahí está Vamos con estas ofertas Que les quiero compartir Ofertas buenísimas Ok Este Se me está pasando por aquí Se me está pasando Se me está pasando Se me está pasando La oferta Quiero Este Bueno Vámonos súper rápido Para que ustedes puedan Aprovechar conmigo Estas compras ¿Sale? Bueno Tenemos una oferta Buenísima Ah Les estaba Hasta ir a hacer sitio Les cuento Para ustedes poder Verificar Donde están Sus cupones Only for you Se van a ir Aquí donde dice Wallet Le dan click ahí Y se van a ir Hasta la parte De aquí arriba Aquí arriba Tú tienes Los cupones Que son Only for you Ok Quiero que tú Cheques en tu aplicación Si tú tienes Un cupón De gasta La cantidad De 30 Y te van a descontar 10 dólares En tu compra Si tú tienes Ese cupón Quiero que lo agregues Para que puedas Aprovechar Estos especiales Bueno Vamos a venir Por una compra Súper facilísima Aquí Déjame te enseño Esta oferta Va a ser aquí En los productos De las pizzas Ok Tenemos una oferta Facilísima Quiero que ustedes Agreguen Este O traten de buscar Un cupón Que tenemos En la aplicación Como lo sabemos Como lo buscamos Una vez más Agarras tu producto Ok Que en este caso Va a ser Una de estas pizzas Bueno No va a ser solamente una Y lo que vamos a hacer Es Inmediatamente Escanear El producto Ok Para poder Nosotros aprovechar Este dinero Entonces Que es lo que hacemos Escaneamos el producto Para saber si tenemos Cupones Ok En esta oferta Mira En esta En este producto Vamos a tratar De buscar Estos Estas van a ser Las pizzas Que vamos a querer Agarrar Que yo estoy agarrando mal Son estas de aquí Que cuestan el precio De 8 dólares Con 99 centavos Estas de aquí Estas Yo me agarré Las equivocadas Entonces Bueno Mira En estas Tenemos un 30% De descuento El porcentaje Para los productos Se aplica solamente Para 4 productos Ok Entonces Bueno Como ves aquí Tenemos el 30% Estos productos Están por el precio De En mi tienda Vamos a ver Vamos a verlos Vamos a verlos De 8 dólares Con 99 centavos Ok Entonces Si es que tú quieres Comprarte estos Super bien Vamos a sacar El porcentaje 8 dólares 8 dólares Con 99 centavos Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos la cantidad De 4 Ok Por el 30% Nos va a quitar 10 dólares Con 78 centavos De esta compra Ok Puedes llevarte las que tú quieras Pero pues Allá depende 10 dólares Nos va a quitar 10 dólares Con 84 centavos Por las 4 Sería 35 Menos 10 dólares Con 84 centavos Estaríamos pagando 25 con 12 Ok Para estos productos Si tú te metes En la aplicación De iBota iBota Para estos productos Tiene un reembolso Traten de descargarse iBota Para que puedan aprovechar Esta compra Sala Si pueden Quieren Pueden comprar Solamente uno No se tienen que llevar Los 5 Ni pues Todos los que les estoy Mostrando por aquí Sale Entonces escaneamos El reembolso Y en la aplicación De iBota Tenemos un reembolso Ah no Mejor saben que Aquí me estoy equivocando Vamos a llevarnos Solamente la cantidad De 3 Pensé que el reembolso Era límite de 5 Pero no El reembolso Es límite de 3 Nada más Entonces saben que Hagamos las matemáticas Solamente llevándonos Las 3 Para que así Nos salga todo mejor A un mejor precio Entonces 8 dólares Con 99 centavos Por las 3 26.97 26.97 El 30% Nos quitaría 8 dólares Entonces Aquí Vamos a estar Restando 8 ¿Cómo se llama? La cantidad De 8 dólares Por lo que nos está quitando Es el cupón De 30% Como les dije El cupón Del 30% Solamente se aplica Para 4 productos Entonces serían 18.97 La aplicación De Ibotta Te está regresando 2 dólares Con 50 centavos Para estos productos Entonces Como nos estamos Llevando la cantidad De 3 Ibotta Te va a regresar 7 dólares Con 50 centavos Dejándote Al fin del día Los 3 productos Por 11 dólares Con 47 centavos Dividido Para los 3 Te quedarían En 3 dólares Con 82 centavos A mí en lo personal Me parece súper bien El precio Este Creo que tienen Como queso En la mitad Dice Double Pepperoni O algo así Está No sé si es que hay Solamente de queso Queso Porque En mi casa No comemos Bueno Yo sí como Mi esposo no come Él no come carne Entonces Mira aquí está Esta de pepperoni Yo creo que me voy a llevar Esta de aquí Esta de carne Esta de aquí Ok A mí se me hacen Súper bien Estas Yo sí me las voy a llevar Las 3 Ok Para igual ver Nuestros renguerzos En Ibotta 3 dólares Por estas Están súper bien Déjame poner Esta nuevamente Acá Y vámonos Por el siguiente especial Ok Si tienes tarjetas De regalo Aprovechalas Para que las puedas Utilizar en esta oferta Listo mis cuponeras Entonces ya aprovechamos Ahorita lo que viene Siendo estos productos Ahora sí Bueno Recuerda que te dije Que teníamos un descuento De 10 of en 30 ¿Verdad? No todas las personas Los tienen Porque ese descuento Es only for you Entonces A eso quiere decir Únicamente para ti Pues bueno No te preocupes Que aquí Vamos a seguir Aprovechando Si lo tienes Súper bien Si no lo tienes No pasa nada ¿Sale? Entonces bueno Vamos con esta oferta Que se me hizo Súper interesante Ya que tenemos A ver si es que no Bueno Parece que no lo tienen aquí Me va a tocar Dejarles nada más La oferta Porque pensé Que si lo tenían Pero al parecer No lo tienen Ay no me digan Que no Al parecer Este trapeador No lo tienen aquí Bueno Anyway No importa Espero que en sus tiendas Si lo puedan adquirir Y si lo puedan Cuponear Porque tenemos Un buenísimo Cupón Para este Trapeador Mira Ya me di la vuelta Y nada que ver Bueno Ni modo Vamos a dejarles La oferta Por aquí En caso de que Ustedes La quieran aprovechar Si no han podido Aprovechar Este trapeador De aquí Ok Vamos a ver Este trapeador Tiene un buenísimo Cupón Déjame Y te indico Y te muestro Cuál es la oferta Bueno mira Es de esta marca De aquí De los de Lipan Pero es un Mapeador Te voy a mostrar Cuál es Mira Estos mapeadores Cuestan Si Están ahora Esto que aquí En esta tienda Estos mapeadores Cuestan el precio De 38 dólares Con 99 centavos Vamos a compararlos Con estos de aquí Que cuestan el precio De 35.99 Creo que ahorita Estos están más caros Porque ya han subido Los precios Así que no me confío De estos precios De aquí Entonces bueno Entonces mira Estos 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 productos Cuestan 38 dólares Con 99 centavos Hay un cupón De 10 dólares Para estos productos Así que Súper buenísimo Cupón ¿Cómo sabes tú Qué cupón Qué producto Califica para el cupón Cuando tú En la parte de aquí Mira No nos da ningún Otro producto A veces Suele decir aquí Ver todos los productos No nos los da Entonces solamente El cupón Califica para estos Después de ese cupón Este trapeador Te quedaría Por el precio De 28 dólares Con 99 centavos A mí en lo personal No se me hace Nada mal El precio Quise pues Ver si es que Lo tenían en la tienda No lo tienen Yo espero Que ustedes Si lo puedan encontrar Si lo puedan Cuponear Y lo puedan adquirir Porque como te digo Este trapeador Casi muy pocas veces Tiene cupón Creo que una sola vez O algo así Salió cupón Para estos productos Pero pues Nada más Entonces Traten ustedes De buscar Este trapeador A ver si es que Ustedes lo encuentran En sus tiendas Más cercanas Este es Y recuerda también Agregar el cupón Antes de A veces los cupones Suelen desaparecer Entonces Por si tú quieres Hacer esta oferta También lo puedes hacer Ahora mira Te voy a dar aquí Otra idea Este trapeador Puedes tú Comprarlo en línea Ok Puede salirte Muchísimo mejor El precio De este Que es lo que vamos a hacer Si tú puedes hacer Esta oferta En línea Lo que vamos a querer hacer Es que vamos a venir Esta oferta Obviamente no es para Todas las personas Esta oferta Vamos a tratarla De hacer Por medio De Rakuten Rakuten es una aplicación Que te va a regresar Dinero Cuando haces compras En líneas Seas o no seas nueva Si te puede funcionar Me equivoco al decirles Que no es para Todas las personas Si eres nueva Te va a regresar 40 dólares Si eres una persona Que ya ha hecho Compras aquí Te regresará El 1% Prefiero el 1% A venir a la tienda Y que no me regrese En nada Una vez que tú Le das click A la oferta Al link Que te voy a dejar Para que te den Los 40 dólares Si no No te van a dar nada Solamente te darán 10 dólares Pues bueno Vamos a agregar En esta oferta Vamos a necesitar Gastar 40 dólares Ok 40 dólares En esta oferta Te puedes llevar Para esta oferta Para completar Vamos a agregar El mapeador Y vamos a agregar Este cupón De aquí Que viene siendo Un producto De 3 dólares Y 29 centavos Ok Entonces mira El mapeador Cuesta el precio De 38 dólares Con 99 centavos 38 con 99 Vamos a agregar Un producto De estos Por el precio De 3 dólares Y 29 centavos Es un total De 42 28 Para realizar Esta oferta Este Te digo Tienes que gastar 40 dólares 40 dólares Ok Si tú quieres Realizar Y sacarle Ventaja A esos 40 dólares No puedes Utilizar Cupones Y te voy a decir Por qué Porque el momento Que tú metes Un cupón Aquí Tu compra Se te rebaja Ahora puedes agregar Más productos Si Pero digamos Que tú Agregas el cupón De 10 dólares Aquí tu cuenta Va a bajar A 32 dólares Con 28 centavos Ok Entonces ¿Qué es lo que va a pasar Aquí? La aplicación Ya no te va a regresar Los 40 dólares Cierto Entonces Ojo Para lo que viene siendo Este producto De aquí También tenemos Un cupón Ese cupón Es de Me parece Que nos deja Este producto Completamente gratis Déjame ver Si es que no me equivoco No Es un cupón De un dólar Entonces Vamos a bajar Un dólar Tú dices Pues bueno Más el reembolso Esta compra Me va a quedar Súper bien Me va a quedar Gratis No Esta oferta Te hace falta Todavía gastar La cantidad De Este 10 dólares Más o menos Sí 10 dólares Como tú Para llegar A los 40 dólares Si es que quieres Agregar No sé Los productos Estos de aquí Que te había comentado Anteriormente Que es Compras 4 Recibe 5 dólares En una tarjeta También los puedes agregar Pero al fin del día Te van a tener que quedar Por 40 dólares Tu compra Después de cupones Y antes de taxes 40 dólares Si es que haces la oferta Con el mapeador Y este de aquí Pagarás 42 dólares Te regresan 40 dólares Te quedan los dos productos Te quedan los dos productos Por 2 dólares Básicamente El trapeador Te quedaría Totalmente gratis Ok Ahí es una opción De compra Que yo te estoy dejando No digo que todas las personas Van a poder hacer Esta oferta Sí Pues este Pero la pueden aprovechar Sale Entonces bueno Mis chicas Por ahí les dejo Esta compra Ojalá la puedan aprovechar Recuerda que el link De Recutant Te lo voy a dejar Aquí abajo En la cajita de información Para que puedas acceder A el reembolso Ok Cuídate mucho Nos estamos viendo En un próximo video Adiós